Se había olvidado la Fiscalía de Analizar. Todas estas que ven aquí se las han tenido que remitir desde el Partido Popular y decir oiga, qué aguilillas están ustedes, qué ojo de águila, qué ojo de lince, qué ojo de halcón tienen ustedes para que determinadas cuestiones que la propia Fiscalía dice en el escrito, pero se inicia en determinadas actuaciones que dice no veo nada potencialmente ilícito o delictivo que pueda relacionar a los políticos pero sin embargo el caso ahí está y toda la izquierda bombardeando sistemáticamente con ello. ¿Pero qué se le había olvidado a esa de quién depende la Fiscalía? Pues se le habían olvidado, pues nada, unas cosillas por valor de 326 millones de euros. ¿A quién no se le olvidan 326 millones de euros en casos, verdad? Vale, además son casos, oye, tan disimulados como por ejemplo el caso Playbol. ¿Qué es el caso Playbol? Bueno, el caso Playbol apunta directamente a los padres de Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que ocurrió? Se lo explico, ¿vale? Voy primero con la cifra, 960.000 euros en ayuda en plena pandemia, no está mal, no está mal, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurrió? Según llega, elijo a presidente del gobierno, pero según llega, ¿eh? Según llega, ¡pum! Según se pone allá, en Moncloa, ¿qué es lo que ocurre? La empresa de los padres de Pedro Sánchez traslada la gestión a otra persona. ¿Cómo se llama...? Esto no va de coña, ¿eh? Se lo adelanto. ¿Cómo se llama la primera sociedad? Playbol. ¿Cómo se llama la segunda? Playbol. No, no, no es que les esté haciendo un juego de palabras, no. Es que Playbol se llama la primera, Playbol se llama la segunda, porque estaban en fase de disimulo, ¿vale? ¿Y qué dinero se recibe del gobierno en ayudas el gestor de Playbol? Ah, por llamarlo de alguna manera, 960.000 euros, no está mal. ¿Y qué ocurre acto seguido? Que traspasado al segundo Playbol, el gestor del segundo Playbol, resulta que le alquila unas naves a los padres de Pedro Sánchez, por los cuales le paga una cifra. ¿Cuál es la cifra? No se la podemos decir porque no nos la han querido decir. Lo dio por esta gente que dice que todos los datos son transparentes en el gobierno. Estamos esperando a ver la cifra, porque si esa cifra resulta que está devolviendo íntegramente los 960.000 euros, o una parte, o me da lo mismo como se lo han repartido, ¿cómo le llamamos a eso? Bueno, eso se le había olvidado a la Fiscalía. Eso, el Partido Socialista, cuando les pregunta, dicen, ¿de qué me habla usted? ¿De qué me habla usted? Pregúnteselo a los padres de Pedro Sánchez, que seguro que le dan mucho más detalles, ¿vale? Vamos con el segundo caso que se les había olvidado, un casico de nada. Por cierto, que lo de los 960.000 euros debe ser una cifra mágica, debe ser como lo de los siete magníficos. Vale, caso Playbol, 960.000 euros. Caso Calviño, 960 y 3.000. Debe ser para que no coincidan y poderlos poner distintos, ¿eh? Pero debe ser lo de la cercanía al millón, debe ser una especie de obsesión en el Partido Socialista. Caso Calviño, bueno, atención, el marido de Nadia Calviño tiene una consultora, una consultora que se dedica a gestionar fondos, qué casualidad, de los repartidos por el rescate, ¿vale? ¿Quién reparte el rescate de la Unión Europea? El Ministerio de Nadia Calviño, qué casualidad, casualidades de la vida, ¿vale? Pero es que además, ¿qué hace la consultora? Cuando a la consultora tú le trasladas un determinado pedido relacionado con esto, no solamente se lleva una parte por asesorarte y por la labor de consultoría, sino que te implanta productos de los suyos. Con lo cual, ¿dónde acaba quedando el dinero? Tic, toc, tic, toc, tic. Gran pregunta, ¿verdad? Bueno, pues en transparencia del gobierno, como dice Héctor Gómez, portavoz en el Congreso del Partido Socialista, es que no saben lo que es. No, no, ha habido que empujarles. Este caso lo hemos destapado en un aquí diario, este también, pero es que a la Fiscalía ha habido que empujarla para que empezara a mirarlo. No le resultaba llamativo que una consultora del marido de la vicepresidenta económica estuviera siendo, en última instancia, el que acababa recibiendo los fondos que repartía su mujer. ¿No le resultaba, no sé, medianamente indiciario de algo a lo mejor no muy limpio a la Fiscalía? Pues parece que no, cosicas de la vida, ¿de quién depende la Fiscalía? Vale, caso más car, aquí permítanme el humor, más car, puntos suspensivos y ya. ¿Por qué lo pongo así? Vamos a ver, han aparecido infinidad de contratos que apuntan a proveedores muy extraños, ¿vale? Contratos que se cerraban desde el Ministerio de Salvadorilla. Bueno, pues a la Fiscalía se le había olvidado mirarlo, pese a que había uno que había sido tan escandaloso por valor de 23,8 millones de euros que la propia Fiscalía ya estaba lanzando algunas diligencias. Pero todo el resto habían considerado, oye, no hombre, no, seguro que ha sido un pecadillo venial por ahí. Seguro que el resto no lo es. Y también se le habían olvidado todos los casos. Por cierto, nueve contratos más con material COVID que tampoco había chequeado, ¿vale? Y vamos con otro caso, soluciones de gestión. ¿Qué soluciones de gestión? Es un proveedor muy habitual de las contrataciones que ha efectuado Ábalos desde el Ministerio. Bueno, pues ahí también han ocurrido unos problemas rarísimos. Una serie de concesiones en las que las mascarillas no llegaban, no valían. Oye, pues también se le había olvidado mirarlo. ¿Por qué? ¿Qué solamente tenían ojos para Tomás Díaz Ayuso? Claro, ¿cómo iban a mirar otras cosas? Es que estaban tan atareados que ¿de quién depende la Fiscalía? Bueno, la suma total, 326 millones de euros que se le había olvidado a la Fiscalía a mirarlos. Y ha habido que empujarle, ha habido que empujarle por parte del Partido Popular. Yo, de verdad, yo no sé. Hay que tener, de verdad, el estómago muy bien preparado para asumir esto sin pensar ¿de quién depende la Fiscalía? Pues yo, precisamente, es ese detalle el que me hace ver con un cierto pesimismo este movimiento del Partido Popular. Es decir, si hemos visto que la Fiscalía... ¡C Senhor! ¡Cós, profesor! ¡